Saludos, saludos mis andancieros, pero cuánto tiempo y siempre lleno de amor para ustedes. Que la paz de Dios el Padre sea con ustedes. Estamos aquí en la Máximo Gómez Quina José Contreras. Ahí Máximo Gómez Quina José Contreras. Y vamos a mostrar este parque, que no tenemos la mínima idea de cómo se llama. Pero es un parque que tiene que ver con el país de Venezuela. Creo que fue apadrinado por el gobierno de Hugo Chávez, ese parque. Creo que tuvo que ver. Vamos a mostrarle ese parque por aquí. Vamos a ver el brazo mecánico, lo ponemos aquí. Ahí está. Miren ese parque ahí. Ese parque está en la Máximo Gómez. Esquina José Contreras. Bueno, no sé si se va a ver. Ahí tenemos el ministerio, una dependencia del Ministerio de Educación. Ese edificio que está ahí. Y este parque lamentablemente no lo podemos ver mejor. Pero bueno, lo veremos mejor en otra oportunidad. Ahí vemos niños haitianos que están ahí sin rumbo. La pena eso. Y vamos a presenciar ahora la casa de Joaquín Baraguer. Vamos a pasar bien al paso por ahí, bien al paso. Para que ustedes contemplen la casa de Joaquín Baraguer. Allá se ve ya. Que ahora es propiedad de la Liga Contra el Cáncer. Ahí esos barrotes. Donde está entrando ese vehículo. Ahí. Ahí. Eso entero. Todo eso barrotes. No era así. La han cambiado la fachada. Mirenla ahí. Esa era la casa de toda la vida. Desde el año 60... Desde el 60 a 59 de Joaquín Baraguer. Ahora está modificada. Claro está. Él la donó al patronato contra el cáncer. Ahí vivió Baraguer. Casi 50 años. Y esto aquí es la Embajada del Vaticano. Eso está en la Máximo Gómez. Esquina. César Nicolás Spenson. Y ahí está. Eso que estamos viendo ahí. Todo eso que estamos viendo. Estamos en la César Nicolás Spenson. Y todo ese blog que es la Plaza de la Cultura. Ahí está el Teatro Nacional. Y varios museos. Como el Museo del Hombre. Museo de Historia Natural. Museo de Historia de Geografía. Y estamos aquí nunca antes vistas. La Avenida José... No, no. César Nicolás Spenson. Y en el lateral. A mano izquierda. Todo eso que algún día entraremos. Específicamente grabarlo. Es la Plaza de la Cultura. Y seguimos viendo la hermosura. De la ciudad capital. Me encanta esta avenida. Una avenida muy tranquila. Mucha sombra. Muy viable. Ojalá y todas las avenidas de la República. Fueran como esta avenida. Y estamos viendo parte todavía. de la Gran Plaza de la Cultura. Aquí vemos lo que fue la Embajada de Estados Unidos. Esta pared perteneció a la Embajada de Estados Unidos. No sé actualmente a qué pertenezca. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Pero era parte de la Embajada de Estados Unidos. Y esto es parte como de algo de la Unión Europea. No sé de... No tengo idea. Pero también una institución aquí. Creo que de la Unión Europea. Sí. Eso que vimos ahí. La Unión Europea. Bueno. Vamos a continuar en la César. A Nicolás Penso. Mostrando la belleza. De la ciudad capital. En estos lugares. Anancieros. Anancieras. Que la paz de Dios. El Padre. Está con todos ustedes. Pedimos. Pedimos. Y seguimos diciendo que se suscriban. A nuestro canal. Ahí vemos. Ahí vemos el Banco Central. De la República Dominicana. Es el que ve esa torre. Ese edificio. Es el Banco Central. Ahí vemos. Aquí vemos. El edificio. Que es el Museo Numismático. Del Banco Central. Ese le pertenece al Banco Central. El Museo Numismático. Ahí está. El gran edificio. De oficinas gubernamentales. Juan Pablo Duarte. Que no está para la mata. Bueno. Estamos en una zona. Muy. Institucional. De muchas instituciones. Del gobierno. Y vamos. Miren para allá. Esa fachada. Esa calle. Ese edificio. Ahí es de qué? De qué es ese edificio? Eso que está ahí. La Juana. Que va a ser. Ah. No, no. No. Esa es la. Esa. No, no, no. La DGI. Sí. No, no sabemos. Perdón a los andancieros. Perdón. Vamos a verificar eso más adelante. Bien. Lo que queremos es que ustedes se suscriban a nuestro canal. Suscríbanse a nuestro canal. Yo no comprendo. De verdad. Yo no puedo entender. Habrá que es un estudio. ¿Por qué no se suscriben a este canal y le dan el apoyo que necesita el canal? Ah. Ok. Ese edificio de ahí es la Dirección General de Impuestos Internos. Ese edificio es la Dirección General de Impuestos Internos. Y este es el Ministerio de la Tesorería Nacional. Tesorería Nacional. Bien. Seguimos. Andancieros. Suscríbanse a nuestro canal. Vean más nuestro video. Veanlo más. Suscríbanse a nuestro canal. Y den like a cada video. Suscríbanse. Activen la campana. Notificaciones. Y den like a cada video. No importa si les gusta o no. Aquí tenemos la Contraloría General de la República. Este edificio es la Contraloría General de la República Dominicana. Bueno, hay muchos temas que tratar. Quizás más adelante tenemos un video de retorno a la casa. Donde abordaremos algunos temas. Un tema que ha impactado. Pero yo no sé por qué yo no lo he investigado a profundidad. Es el tema del transporte submarino Titán. El Titán submarino que iba a encontrarse con los restos del naufragio del Titanic. Y que tuvo un desenlace fatídico. Porque creo que explosionó fue. Pero bueno. Dios tenga misericordia de las familias de ellos. Y le dé consuelo y fortaleza. Y Dios cuide a todas las personas. Que quieran en un futuro hacer investigaciones submarinas. Porque es muy importante hacer eso. Pero bueno. Dios es el dueño de la vida. Eso sí podemos decir ahora en andanzas. Que Dios. Dios el Padre. Es el dueño absoluto de la vida. Él nos premia. Si somos prudentes. Y nos permite. Que podamos tener una vida mejor. Alargar nuestra vida. Mejorar la condición de vida. Pero al final la vida. Él determina el tiempo. Que usted va a estar. Y de nada vale. Porque él es el dueño de la vida. Entonces confiado en Dios siempre. Que Dios sea con todos ustedes. Y que estos videos le sirvan de bendición. Ahí vemos el elevado. Un elevado gigantesco. Una vía elevada. Dios tiene otro nombre. No sé cómo le llamarán. Porque tiene otro nombre. Pero es un súper elevado. Aquí en la 27 de febrero. Eso que está viendo ahí. En esa esquina. Es. La clínica de otorrinolalingología. Bueno. Perdonen el cristal. Que se ha deteriorado cada vez más. Pero pensamos prontamente. En mejorarlo. Cambiarlo. Quitarlo. Andanciero. Espero que este video sea de su agrado. Comenten. Compartan. Comenten. Pero suscríbanse al canal. Y denle like a cada video. Ahí vamos a ver el edificio. Ahora de empresa de transporte. Privado. Caribe Tour. Ese edificio que se ve al fondo allá. Todo eso. La parte azul. Y toda la edificación. Es Caribe Tour. Y todo esto aquí. Todo eso ahí. Es Caribe Tour. Que yo muchas veces la utilizo. Para transportación. Y esta es la avenida. López. Leopoldo Navarro. Leopoldo Navarro. Ahí vemos la batalla de la fe. El ministerio. La batalla de la fe. Bueno. No. Ahí está. La iglesia Marahín. Y la batalla de la fe. No lo vimos bien. Por culpa de... Oye. Qué malo nuestro... Qué pena. Bueno. Hay tanto que ver. Pero bueno. Seguiremos haciendo videos. Edificio San Rafael. Del Estado. El Gobierno. Gabinete de Ayuda Social. Y ahí está. Rehabilitación. Bueno. Andancieros. Yo creo que es que ustedes se suscriban a este canal. Y denle like a cada video. Y digan qué es lo que les gusta y lo que no les gusta de la República Dominicana. Más adelante seguiremos con otro video educativo hablando de aconteceres de la vida mundial. La paz de Cristo sea con todos ustedes.